¿De qué tienes dice Zenito? De eucalipto, de pino, de luma y de frambuesa Sean bienvenidos a Una Historia Más Gente, en esta oportunidad nos estamos dirigiendo hacia la Granja Porcón Esta Granja Porcón denominada así es un establecimiento de animales Es como un zoológico aquí en Cajamarca Estamos exactamente en la carretera que une Cajamarca-Bambamarca Es por ahí el camino para llegar hacia la Granja Porcón Y ya verán más aventuras ¡Gracias! Ya nos encontramos en este establecimiento para animales Y de aquí vamos a ver la diversidad de animales que cuenta este espacio Señor, antes pescaban las truchas acá, ¿no? Sí, hay un río, hay truchas ¿Ah, sí hay también? Sí, hay por eso y te la acuestas Por eso es Ahí te la acuestas y al menos en verano, agosto lo pescan entrando ¿Y no le hace daño? No Ya está Tres caramelo ¿De qué tienes, dices, Zenito? De eucalipto, de pino, de luma y de frambuesa A ver, de pino De pino, deme o no ¿Cuánto está? De pino, de pino Gracias Calito, calito En este espacio han acondicionado a Run Run Y pues, ahí está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno gente, eso ha sido todo el video de hoy. Ya nos veremos pronto. No sé dónde, no sé cuándo, pero ya nos estaremos viendo pronto. Saluditos. 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 Saluditos.